Música Chicheo, yo creo que voy a, yo no se como voy a hacer este sermón, digo este sermón que tengo hoy para dar Padrecito, estoy preocupado padre, pero primero, te adelantaste para el sermón Echame una bendición, la bendición, la bendición Si, incate, incate Que te trae por aquí, que te, que te trae por aquí Padrecito, usted recuerda que tiene 40 pajaritos, verdad Amarillo Si, los canarios míos Canarios Ay padrecito, mira, ha pasado un incidente muy lamentable ¿Qué pasó? Nada más aparecieron 39 padre No, son 40 39 pajaritos Yo siempre abro la jaula y ellos vienen los 40 No padre, a mí me late como que se desaparecieron No, no, se los robaron padre ¿Que se robaron? 39 hay Se roban uno de mis pajaritos No, no te preocupes, yo que, yo voy a ver si voy Vente a ver si lo encuentras, vente a ver si lo encuentras, cacón Y no a la bulla No a la bulla Y ahora que hago, como voy casa por casa A decirle, a preguntar donde está mi pajarito Ya me llamar a la madre, a la madre canquiña La madre canquiña Yo soy el padre familia, o sea, soy padre de familia Madre caldigao, mona canquiña, venga acá No me diga así hermano, no me diga así Por favor, vaya Por favor, vaya ¿Usted me da el privilegio de que yo les traiga los feligreses? Por favor, te tengo que decir algo muy importante Gracias Y recuerden que los consejos que yo doy son buenos consejos Vengan, vengan por aquí, vengan, vengan Vengan mis hijas Mis padres Todas, todas Esas muchachas, miren Impolutas Esas muchachas no saben ni siquiera Y los muchachos no saben de nada De vagabundería Por eso ha ido, no ha cruzado un reggaeton Por eso ha ido, no se ha escuchado nunca un palito de coco Esa gente desconocen que existe el PRD O sea, no hay problema, no hay lío Esa gente son pacíficos Son armas sanas Armas sanas Santa Salva Voy a dar, antes de dar el salmón El salmón, perdón Es mi confrito Ya la hermana aquí va a corregirme Claro, sí, porque usted dice salmón Quiero antes de dar el salmón Quiero decirle, quiero preguntarle algo antes de comenzar Quiero que me levanten las manos Está rebajando Perdón, perdón Perdón, perdón Usted No haga bulla No haga bulla Quiero que el que esté aquí Que me levante la mano Aquello que tiene un pájaro No, no, los hombres bajen la mano No, no 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 No, no, no Quiero decir es Lo que quiero es Lo que quiero es Que me, que a ver Que me levante la mano Aquel o aquella Que haya visto un pájaro No, no, no Las mujeres bajen manos Que no me van a entender Yo, mira cómo lo digo Mejor Bueno Que levante la mano aquel Que haya visto mi pajarito No 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 ¡Gracias!